Me encantó el resumen que hizo de todo lo que es la educación técnica, para quien no conoce, todo lo que se ha venido trabajando, me encantó. O sea, bien explicado porque a veces esta modalidad no es conocida por todos y está bien resumido lo que él dijo. Yo agregaría a lo de Roberto un poco de historia propia nuestra, ¿sí? El centro de formación comenzó en el 2011, en el 2012 vinimos a este edificio, empezamos a tratar de adecuarlo para que estuviera preparado para lo que es una escuela, ¿sí? En 2013 recibimos a la escuela técnica, a partir de ahí se empezó a trabajar en conjunto. En las últimas dos hipotécnicas tratamos de demostrar esta unión entre las escuelas y ahora este año tenemos la suerte y la dicha de agregar a la EPS, ¿sí? A la educación profesional secundaria que también va a estar exponiendo. Ya somos tres escuelas trabajando por la educación técnica en un solo lugar. Tenemos visitas de chicos que han estado cuando era hogar y no pueden creer lo que es la escuela hoy en día. Aquellos lugares que eran salones de acto hoy son talleres, los que eran dormitorios hoy son aulas. No pueden creer el cambio y se van llorando de felicidad. Lo que les hubiera gustado tener en ese momento este tipo de educación técnica para ellos hubiera sido muy importante. La verdad que es un edificio con mucha historia, la estoy viendo Paula que recuerdo que hace unos años hicimos un trabajo sobre la historia del oficio Ceferino, desde aquel año 40 que se empezó a construir con la voluntad del pueblo, la misma gente de Torkins ayudó en la construcción de este edificio. Así que agradecemos también que la misma gente de Torkins nos esté acompañando hoy para este gran evento para nosotros, poder mostrar lo que hacen tanto los chicos como los adultos. Los jóvenes adultos que tenemos en nuestros cursos. Así que bueno, los invitamos a que la recorran, que la disfruten y creo que más de uno para que se asombre. No creo que se imaginen las cosas que van a ver.